La Comisión Económica para América Latina y el Caribe alerta que la región enfrenta una grave crisis de desarrollo. Detallan que en los últimos tres años, las estadísticas muestran retroceso en indicadores sociales. La situación extraordinaria de una cascada de crisis que exacerba las brechas históricas de la región. En los últimos tres años, las estadísticas muestran retroceso en indicadores sociales que realmente amenazan y significan pasos atrás en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Enfrentamos una crisis de desarrollo y esto no es una exageración. Lo elaboramos bastante en la reunión pasada, incluso con un gráfico que muestra que la tasa de crecimiento promedio de la década de 2014 o poco más de la década, que vamos ya muy avanzados al 2024, va a ser bastante más baja en promedio para toda la región que la tasa de crecimiento de la década perdida de los años 80. Así de seria es la situación en términos de crecimiento. Estamos entonces en un punto de inflexión como países, como región. Necesitamos actuar con sentido de urgencia, elevar el nivel de ambición. Y de nuevo, con ese dato es para decir que esto no es nada más un decir, un eslogan. Es realmente un propósito y una acción que debemos tomar. También que no es un momento para cambios graduales y tímidos, como si tuviéramos algún tipo de normalidad. No estamos viviendo ninguna normalidad, sino que necesitamos políticas transformadoras y audaces. Y una de ellas es precisamente el avance hacia la sociedad del cuidado. El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar Sirinash, dice que una de cada tres mujeres ocupadas se emplean en el sector de la economía del cuidado en América Latina y el Caribe, el cual está integrado por los subsectores de salud, educación y trabajo doméstico remunerado. Uno de cada tres mujeres ocupadas se emplean en el sector de la economía del cuidado, que está integrado por tres subsectores básicos, el de salud, el de educación y el trabajo doméstico remunerado. Este es un sector, o sea, el sector de economía del cuidado en general, claramente feminizado y a la vez clave para la vida y el bienestar. Y decimos que hay que cuidar a quienes cuidan. Procesiones, que fue sumamente importante, a raíz de todo el diagnóstico de dónde está el momento actual, la coyuntura, el proceso de globalización y sobre todo la realidad de América Latina. Sintetizamos en estas diez áreas los retos. Y no se trata aquí de que vuelva a repetir, ¿verdad? Porque cada una de estas áreas es un campo muy amplio. Pero lo que quería señalar nada más es, primero, bueno, pues una idea de áreas que son fundamentales, pero también que una de esas áreas, precisamente, en la que estamos trabajando y seguiremos trabajando, es la igualdad de género y la sociedad del cuidado. Al lado de temas importantes como, y por supuesto, estos temas están relacionados, no son compartimentos estancos, ¿no? El tema de la productividad, el desarrollo productivo y el empleo y el crecimiento inclusivo, que es un gran núcleo de temas. El tema de reducir la desigualdad, las brechas de protección social, el tema educativo, etc. Para Noticias 12, Luisa Centeno.